Este fragmento fue realizado en un stream de Latte. Si te gustaría ver los directos y participar en las dinámicas, el link se encuentra en la primera línea de la descripción. Tampoco olvides suscribirte a este canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Bueno, let's fucking go fingiendo ser gringo para ver si me cobran más. ¿Los gringos? Este se me hace interesante. ¿Vosotros creéis que esto sí ocurre? Yo creo que 100%, ¿no? En plan, ven a un cabrón de Estados Unidos. Probablemente no en un restaurante serio, digamos, pero sí es como rollo tianguis o tienda así, medio... ¿Una vez hiciste directo en calzones? No, no, hasta ahora no. Me da miedo, tío. ¿Cuando no ponías cámara? Cuando no ponía cámara probablemente sí. Probablemente alguna vez sí. Pero es que no quería... Nunca... Como que he visto tantos vídeos y tantos como momentos de streamers así de que se pajean en cámara sin querer o se levantan y están desnudos, tío. Mierdas así. El cabrón que estaba en silla de ruedas y luego se levantó sin querer. Como que siempre me aseguro 100% de hacerlo todo legal para que no acabe en una puta compilación de locochón, tío. ¿Qué? 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 Rodney, has sido tú. No, que ver... Me vas a malviajar, tío. Como empieces con eso, me vas a malviajar. Qué flipas, cabrón. Ok, dude. ¿Qué coño acabas de hacer? Pone ese sonido otra vez. ¿Cuál sonido? Ok, estás troleando, cabrón. Tú estás troleando, what the fuck. Ok, bro. Tú tienes ahí un video abierto, ¿no? Pero no es esto, no es esto, es otra cosa. Ha sido tú. Que yo no fui. Ok. Que sí, late, que sí fui yo. ¿Habéis escuchado esa mierda, chavales? Lo habéis escuchado, ¿verdad? Es el chocas. Ok, bueno, está bien. Fingiendo ser gringo para ver si me cobran más, Rodney. ¿Tú crees que a las gringos les cobran más? ¿Aquí en México? Nah. ¿En serio? Sinceramente, nah. Nah, sinceramente no. Yo creo que en algunos sitios sí. En muchos restaurantes y tiendas y eso, nah, les da igual. Pero si es rollo tianguis. Yo siento que incluso puede llegar a pasar que te dan preferencia, siento yo. ¿Tú crees? Ajá. Puede ser. Veamos. Veamos qué pasa en la vida real. Todos tienen un muy buen salón. ¿Qué? ¿Tú sientes que alguna vez te han querido pendejear? Eh, nah. No, sinceramente no. Siento que... Maybe por internet me han intentado pendejear. Pero pues no sabían mi... De dónde soy ni nada, ¿sabes? O sea, rollo marketplace, ¿sabes? Que siempre intentan timarte con mierdas o algo así. Ok. ...alario en su país. Así que para ellos en México todo es barato. Y hay rumores de que muchos vendedores les suben el precio a los gringos solo por ser gringos. Hoy comprobaremos si eso es cierto. Iré con vendedores de la calle a comprar cosas hablando inglés. Y después mandaré a una persona... Es que, por ejemplo, en tienditas así, yo creo que a veces... O sea, sí que hay gente muy honesta y muy noble y todo y muy buen rollo. Que se lo van a cobrar al mismo precio, ¿vale? Les va a dar igual. Pero, ¿te acuerdas de ese vídeo que vimos del cabrón que hacía voces? Que le dio un billete de 500 en vez de uno de 20 a un taquero o algo así. El taquero se fue. Así, full lacra. Al Shushodom. Al Shushodom, sí, sí, sí. Que se lo querían pendejear por el puto lacra. El que luego amenazó a Pulo. Ajá, sí, sí, sí. Exacto. Pero, güey, ese hombre amenazó a Pulo. ¿Tú no te acuerdas que nos contó? No, ¿qué? Porque ves que subió el vídeo Pulo riéndonos de él, de que se lo pendejaron. ¡Güey! ¿En serio? Sí, Pulo nunca te ha contado. No, ¿qué the fuck? Bueno, no lo amenazó como tal, pero le mandó mensaje en Instagram así como... Así insultándolo y así como... De que qué le pasaba, ¿sabes? ¿Qué? Güey, pero sí, el otro día estábamos en directo hablando de eso. ¿Tú no estabas? No, yo no estaba. What the fuck? ¿Pero en qué? ¿Cuándo se subió ese vídeo? O sea, se subió el vídeo de cuando estábamos tú, él y yo. Muchísimo. Reaccionando a su vídeo de cuando la habían robado y que dijimos... Sí, ¿te acuerdas? Sí, creo que sí, sí, sí. Nos partíamos la polla y decíamos, bro, qué pendejón. ¿Cómo te van a quitar tus 500 pesos? Sí, lo contó. Ya ves, ahí en el chat están diciendo. Yo no estaba. ¿No estabas? ¿Nunca te contó Pulo? No, no, no. Efecto Mandela, Rodney. ¿Pero entonces qué le dijo? Fue en directo, estábamos jugando Overwatch todos. ¿Pero qué le dijo entonces? ¿Qué le dijo el Chucho Pulo? El Chucho Dom se enojó porque en el vídeo salía burlándose del Chucho Dom así, que se lo pendejaron. El Chucho Dom así lo insultó y así. Bro, pero es que sí se le ve muy pendejón, tío. Es que sí está muy pendejón el Chucho Dom, tío. ¿Cómo te hacen eso? Pero, por ejemplo, el tipo de persona que le hizo eso al Chucho Dom, siento que también vería a un americano y le intentaría cobrar más, ¿sabes? Como que hay gente muy humilde y muy buen rollo, pero también hay gente muy lacra, ¿sabes? Hablando español, a preguntar el precio para ver si le dieron el mismo precio que a mí. Ya estoy en el centro de la ciudad, en una zona bastante turística. Me puse esta playera de Canadá para parecer más gringo. Así que, bueno, vamos a comprar cosas y a ver si nos suben el precio. ¿Cuánto? Perdón en inglés, chafa. ¿Cuál, amigo? ¿Esto es este? ¿Dos? ¿Dos? ¿Uno? 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 Ok, déjame ver. Gracias, gracias. 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 Adiós. Le cobró 60 pesos. ¿Cómo se llama? El camarógrafo era invisible. Sí, en verdad, sí. El niño que salió de la basura. Ah, pues a mí me lo hizo mi madre por 5 pesos. ¿Cuánto para el placer? ¿Este? Sí. ¿Este? Oh, sí. Oh, gracias. Fue la encargada de checar los precios y tristemente el precio real del avión de látex era de 60 pesos. Así que nos quimaron 20 pesos. Pero todos los demás de esta zona fueron honestos. ¿Cuánto para esto? ¿Cuánto? ¿Este? ¿Este? Ok. Déjame ver si... Vieja lacra. Es que hay que aprovechar esas situaciones, señores. Gracias. ¡Hasta un buen día! ¿Cuánto? Sí, 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 sí. Gracias. De nada más. ¡Oh, Dios mío! ¿Cuánto? Mal hacieron. Ok. Gracias. Descubrimos que nos dieron el cambio mal y nos timaron 3 pesos probablemente... Ok, dude. Se escuchó bien miado eso. Sí. Nos dieron mal el cambio y nos timaron 3 pesos. Bro, sí te sale. Es que el otro día estábamos hablando justo de eso, de que el cabrón tiene... Luego como que pone su voz de... Y entonces me llevé a las 3 niñas y ya no volvieron a su casa. Nunca más. 3 pesos. Pero todos los demás fueron honestos. ¿Cuánto? Oye, tiene un culardo, ¿eh? O sea, estoy intentando no ver el culo, pero es inevitable. No, sí, seamos sinceros. Qué culote, tío. ¿Cuánto? 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 ¡Hable bien, cabrón! No hablo... No hablo español, bitch. Ah, sí. Gracias. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Vas a la escuela y no sabes porque... O sea, regañó al chico porque no sabe inglés. A ver. Vas a la escuela y no sabe. Ah, sí. Regresale, 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 ahí. Una pinche vergüenza que vas a la escuela y no sabe. Ah, damn. ¡Lol! Ah, pero te apuesto que al Fortnite sí le sabe. Oh, por cierto, Rodney. Vi que quitaron construcciones del Fortnite. Sí, sí, sí. Todo el mundo está jugando al Fortnite ahorita. Uf. Oh, ya, ya. Hay que jugar, hay que jugar. O te lo hiciste así. Sí quieres jugar, papu. ¿Eh? Hay que ver qué tal. Sí quieres jugarte un Fortnite así. Bien rico. Ya. Ya, ya, gordo. ¿Cuánto? Ya, quita el frame del culote del puto J. Daniel. ¡Me estafaron tres pesos! ¡Me estafaron tres pesos! ¿Cuánto? Ok. Ok. ¿Esto o no? Gracias. Gracias. Fue la encargada de checar los precios y aquí todos fueron honestos. Let's go. Llegamos a una zona muy turística. Aparte les dio vergüenza no hablar inglés. Vamos a comprar bastantes cositas. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto? Es que no sé, no sé. Porque, por ejemplo... ¡Qué culote! ¡Mira esta mierda! ¡Bro! ¡Bro! ¿Qué? ¡Bro! ¡What the fuck! ¿Qué es este culote que se carga? ¡God damn, boy! Parece editado, bro. ¡Jesus, man! ¡Qué puto culote! Parece editado, bro. ¡Literal! ¡Mi Dios! ¡Felicidad! ¡Mi Dios! ¿Esto, ahora donde? ¡Hola, hola! ¿Cómo 18€? ¿Esto? ¿Esto, esto, esto? ¡Ah, bien! Muchas gracias, gracias. ¡El grande malo! ¿Qué? ¿Eso? ¡20€ 20€ Fue la encargada de checar los precios Y aquí también todos fueron honestos Vamos ¿Cómo monetiza su canal este chico? Porque si te das cuenta Te metes a su canal y todos sus videos son como de 3-4 minutos Pero se las hacen muy virales Tienen buenas visitas Pero con eso prácticamente no monetizas nada Sí, a saber Porque aparte no le pone sponsors Yo nunca le he visto sponsorear así Digamos que en un video de 5 minutos Con 500 mil vistas Ha de ganar, yo que sé, 100 dólares Sí, probablemente Sí, 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 o menos Y aparte aquí en Latam es súper mal pagado Las visitas Sí, ha de generar muy poco dinero Pero... ¿Qué pido con su banner? Está muy jodida esta banner Pero... What the fuck is this shit, man? A ver, métete a su Instagram Métete a su Instagram Vamos a verle el culo A ver, a ver Tiene alguna foto del culote De su culotardo El Ronaldo Bro, es que no aprovecha, eh No aprovecha, tío No aprovecha ni para monetizar Ni para monetizar de su culote, tío God damn, boy God damn, boy ¿Tú crees que en los comentarios Hay algo al respecto? Yo creo, tío Esa doña me representa Bro, nadie está hablando de su culote, tío Nadie está hablando de su culote Bestia, eres el único pervertido Sí que hace sentadillas Oh Oh Y a este sí ¿Chocas? ¿El Daniel? ¿El Chocas? What? Qué lolas, chiqui Sí ¿Quién? Sí